¡Hola! Bienvenidos a Cuentos para ser feliz. ¿Qué tal estuvo la semana? ¿Hay muchas cosas para pensar? ¿Por qué no nos tomamos unos minutitos de nuestro día para reflexionar? ¿Y qué mejor manera que hacerlo como cuando éramos chicos y nos leían un cuento? Te invito a que te pongas cómodo o cómoda, te relajes un ratito y disfrutes conmigo de un cuento para ser feliz. Ni tú ni yo somos los mismos. El Buda fue el hombre más despierto de su época. Nadie como él comprendió el sufrimiento humano. Así es como desarrolló la benevolencia y la compasión. Entre sus primos se encontraba el perverso Desvadatta, siempre celoso del maestro y empeñado en desacreditarlo e incluso dispuesto a matarlo. Cierto día a que el Buda estaba paseando tranquilamente, Desvadatta, a su paso, le arrojó una pesada roca desde la cima de una colina con la intención de acabar con su vida. Sin embargo, la roca solo cayó al lado del Buda y Desvadatta no pudo conseguir su objetivo. El Buda se dio cuenta de lo sucedido y permaneció impasible, sin perder la sonrisa de los labios. Días después, el Buda se cruzó con su primo y lo saludó afectuosamente. Muy sorprendido, Desvadatta preguntó, ¿no estás enfadado, señor? No, claro que no. Sin salir de su asombro, inquirió. ¿Por qué? Y el Buda le respondió, porque ni tú eres ya el que arrojó la roca, ni yo soy el que estaba allí cuando me fue arrojada. ¿Les gustó? ¿Me lo cuentan en mis redes? Los invito a seguirme, a suscribirse, soy Tamara Ormeño Locutora en todas las redes sociales. Cualquier tipo de interacción es bienvenida. Además, te comento que esta iniciativa se sostiene a través de los aportes que sus oyentes quieran hacer. ¿Qué dicen? ¿Me ayudan a mantener este proyecto? A mí me ayuda un montón y lo agradezco. Podés colaborar conmigo sumando tu aporte a mi cuenta de Mercado Pago. Vas a encontrar el link en la descripción de este capítulo. Y de esta manera yo voy a poder continuar con este proyecto que me gusta mucho y que espero que a vos también. Nos encontramos la semana que viene. Hasta la próxima lectura. Encuentos para ser feliz. Gracias. Gracias. Gracias.